...de la lectura al proyecto de acuerdo que ha sido consignado en Secretaría y que una vez se ha leído vamos a pasar a votar. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela. Considerando que el día 20 de octubre del presente año, las rectoras del Consejo Nacional Electoral decidieron, sin fundamentos sólidos e inconstitucionalmente, arrebatarle el derecho a revocar al pueblo soberano venezolano comprometiendo la paz y la estabilidad de la nación. Considerando que Venezuela ha asumido válidamente compromisos internacionales relacionados con la garantía de la democracia y de los derechos humanos. Considerando que está pendiente la designación de tres rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral los cuales fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014 y que el desempeño que la mayoría de ellos han tenido desde esa fecha conspira contra la democracia y revela una evidente parcialidad política. Y que está en curso la designación de dos rectores principales con sus suplentes cuyos periodos vencen en diciembre de este año. Considerando que en diciembre de 2015, de manera irregular y fraudulenta, se designaron magistrados del Tribunal Supremo de Justicia violando la Constitución y el derecho de participación ciudadana los cuales junto a los demás magistrados en su desempeño han terminado de desmantelar el Estado de Derecho subordinándose a las órdenes del Poder Ejecutivo. Considerando que está en curso una investigación sobre la probable doble nacionalidad del Presidente de la República la cual debe concluir a la brevedad que Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional antes señalada y que existen fundadas razones para sostener que han abandonado las funciones constitucionales de la Presidencia de la República. Considerando que la Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar y defender la Constitución en lugar de subordinarse a una parcialidad política y que la obediencia debida no los exime responsabilidad por la violación de derechos humanos. Considerando que en virtud del artículo 333 todos los ciudadanos estamos en el deber y derecho de restablecer la efectiva vigencia de la Constitución acuerda, primero, declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de Venezuela. Segundo, solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela en especial su derecho a la democracia. Tercero, formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organismos que sean competentes en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referendo revocatorio y demás funcionales responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela. Cuarto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los tres rectores principales y sus suplentes que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014 así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo periodo de ejercicio culmina en diciembre del presente año para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir así como la independencia de poderes, el respeto al Estado de Derecho. Quinto, proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir así como la independencia de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Sexto, iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre para evaluar y decidir sobre la materia. Séptimo, conformar una comisión especial de alto nivel parlamentario encargada de desarrollar y definir las decisiones emanadas de este acuerdo para restituir el orden constitucional. Octavo, exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Noveno, convocar al pueblo de Venezuela en virtud de los preceptos constitucionales en especial lo establecido en el artículo 333 de nuestra Constitución a la defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna de la democracia y el Estado de Derecho hasta lograr la restitución del orden constitucional. Dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 23 días del mes de octubre de 2016 año 205 de la Independencia y 157 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el proyecto de acuerdo que acaba de ser leído por Secretaría lo manifestarán con la señal de costumbre. Aprobado. De conformidad, de conformidad. Aprobado. Aprobado. A Abbott. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el joven su chosa, libertad y Dios, a este santo nombre, templo de favor, el mil egoísmo que otra vez triunfó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, el mil egoísmo.